Es André Yardine contra Mauro Gerk. Es la jornada dos del fútbol mexicano, en vivo y en directo desde la capital de la República, el América. El América que perdió en la primera fecha del torneo contra el Querétaro, que también ambos buscando sacudirse el mal arranque de campeonato a continuación, aquí en una previa espectacular, en Fútbol Central. Bienvenidos al Estadio Azul, Estadio Ciudad de los Deportes, el que será la casa provisional del América. Aquí van a estar jugando las Águil, porque el Estadio Azteca se encuentra ya en remodelación rumbo al Mundial del 2026. Por lo pronto, la cancha del azul será azul crema. Después también hay una idea de irse del resto de la República Mexicana. No se tienen muchos detalles aún. Ahí está el equipo de Yardine, que perdió en la primera fecha contra el San Luis. Ahí está Henry Martín. Una primera fecha complicada para ellos. Había muchas ausencias, entre ellas la de Malagón, la de Israel Reyes. Ya estamos platicando si están o no para incorporarse tras su paso por Copa América y Selección Mexicana. Enfrente, Mauro Gerk, el Querétaro, que de pronto hace mucho con poco. Se quedó en el play-in del campeonato anterior y perdió en la primera fecha contra los Xolos de Juan Carlos Osorio. Ahí está Pablo Barrera, uno de sus mejores exponentes. 37 años de edad para Pablo Barrera. Hoy América contra Querétaro. Después de iniciar con el pie izquierdo, ambos en este campeonato. Bienvenidos a Fútbol Central. presentado por Metro by T-Mobile, patrocinador oficial de La Liga MX.